Recordar que las medidas son parte de las estrategias que debemos de aplicar, pero como vuelvo y te repito, si la población no toma conciencia y pone de su parte, pues por más medidas que se habiliten, pues nunca va a ser suficiente, porque en 20 días va a terminar el estado de emergencia, perdón, el impedimento de movilidad en el horario restringido, y entonces la población va a volver a hacer lo mismo. Es decir, que tenemos que hacer un trabajo en conjunto. La medida es restrictiva, pero también debe haber colaboración por parte de la población. Es momento de arreciar todas las medidas, como hemos mencionado, ya el sistema de salud en diferentes provincias está a su máxima capacidad, entonces no nos queremos ver en la situación de tener que elegir entre quién va a ocupar un espacio y quién no. Y la única forma de poder controlar esto es poniendo de nuestra parte, quedándonos en nuestra casa, solamente salir a lo necesario, y seguir utilizando las medidas de distanciamiento social, el uso de la mascarilla y las medidas de higiene recomendadas. Eso hasta ahora es lo que tenemos y es lo que debemos de aplicar. Gracias. Gracias. Gracias.